¡Nosotros sí que son guantos! ¡Vamos a vernos! Seguro que no vamos a ver muchos días más. Y pensar que... que esto es un mundo maravilloso. Señores y señores, les presento una pedazo de canción. Es un orgullo para mí y para todos los españoles. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, ¿síerto? Porque los ensayos lo hacía todo el tiempo. Tenía que hacerlo. Señores y señores... ¡A ver si sueños... ¡A ver si sueños... ¡Vamos a ver! 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 Otra vez, pero más... ¡Uhhh! ¡Más natural! ¡Natural porque se está grabando con la cámara, ¿vale? Lo hacemos otra vez. Más natural. Más... ¡Más natural! ¡Más natural! ¡Venga, otra vez, Tom, por favor! ¡Más natural! ¡I see trees of you! Thank you very much. I think to myself, what a wonderful world Nosotros sí que son guapos I see skies of blue, and clouds of white The bright, the bright, the dark, the sacred night I think to myself, what a wonderful world The color of the rainbow, so pretty in your eyes Are also my faces, of people going by I see trees shaking hands, saying How did you do? They are really saying I can love you I hear, baby These cries I watched them grow And they were much more Than I've never known And I think to myself What a wonderful What a wonderful Cheers, señores, en el diálogo Mr. Pitón y Cervadas The color of the rainbow, so pretty in the sky Our walls on the faces, of people Going by I see friends shaking hands, saying How did you do? They are really saying I love you, my dear baby It's fine I watched them grow Although they learn much more And I, I never know I think to myself What a wonderful Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh What a wonderful Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete! Gracias por ver el video